Residentes de Balboa, Ancón, Diablo, entre otras comunidades, evalúan acciones legales contra Panama Ports Company por la fuga de un gas tóxico llamado mercaptano que puso en peligro la salud de alrededor o más de 300 familias del área. Con nosotros está una de las residentes afectadas. Ella es Elvia de López, residente de Ancón. Gracias, Elvia, por estar con nosotros esta mañana. Y lo primero que le quiero consultar es cómo se dan cuenta que hay algo irregular en el ambiente y qué vivieron ustedes la noche de este viernes cuando descubren esta fuga. Sentimos un olor a gas fuerte. No sabemos qué era, por qué. O sea, que si hubieran alertado a la población, ya uno evacúa, ¿no? Se hubieran ido los residentes del área. ¿Gas común, como gas de cocina? Gas tóxico, era un gas tóxico. Y se sentía muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, de olor a, daba náusea, dolor de cabeza. Muchas personas se sintieron esto, la piel, como una alergia, como una alergia. Afección dérmica. Se brotaron, se brotaron mucho. Es más, una niña todavía de Balboa. Está afectada, brotada completamente. Y nosotros, entonces, la Junta Comunal de Ancón, con un equipo de residentes, sondearon el área para ver a qué personas fueron afectadas. Pero las personas más afectadas fueron de Tabernilla, Balboa, La Boca y Diabolo. Estamos hablando que son familias diversas, personas de la tercera edad, niños. Sí, en esta área hay muchas personas de la tercera edad. Bastantes personas de la tercera edad. Es más, yo soy encargada de la tercera edad de la comunidad de Balboa, de Ancón. Y esto experimentando, señores, los primeros síntomas. No hay que descartar que un gas tóxico trae efectos secundarios y que hay un informe que se está levantando por el Ministerio de Salud. ¿Fue rápida la respuesta del Ministerio de Salud? Fue rápida, sí, fue rápida. Ellos caminaron con nosotros el día domingo. Ahora, ¿cuál es el sentir de ustedes respecto a Panama Ports Company? ¿Qué esperaban? Ellos giran un comunicado y dicen ha sido un ensayo, un simulacro y además efectivo, no ha pasado nada. Sí, porque nosotros lo que esperamos es que den una respuesta que nos satisfaga a todos los residentes porque eso de que no pasó nada, eso ya puede pasar de nuevo. ¿Es irresponsable esta postura? Es un irrespeto a la comunidad. Es un irrespeto. ¿Están ustedes dispuestos hasta llegar a las últimas consecuencias? Sí, está la última consecuencia. Con el apoyo de la Junta Comunal presidida por el Honorable Iván Vázquez, todo el apoyo tenemos de la Junta Comunal. Ahora, ¿están ya evaluando las acciones legales? Sí, estamos en eso, sí. Por ejemplo, ¿qué ha dicho el Cuerpo de Bomberos de Momento? ¿Lograron entrar a inspeccionar el área? Ese día no lograron entrar. ¿Hasta cuándo lograron entrar? Bueno, ya después ellos investigan qué es lo que pasa. A ver, esto pasó el viernes en la noche. El viernes en la noche. ¿Se sintió hasta qué día? El sábado. ¿El sábado todavía sentían el olor a gas? Sí, sí. ¿El domingo también? Sí. Y todavía el lunes yo visité a personas del área y todavía estaban afectadas con alergia y se sentían mal. Tenían que ir a la clínica, dicen. ¿Procedieron ustedes entonces a llamar a los bomberos? ¿La respuesta fue rápida? ¿Hicieron la inspección? Sí, los bomberos, sí. ¿Y de momento qué les han dicho? ¿Les permitió Panamá por Central? No, es que todavía está en proceso. Ok, pero ¿Panamá por Central les permite la entrada libremente a los bomberos? Sí. Bueno, sí, ahora sí, porque los bomberos ahora ya hay una denuncia. Pero entendíamos que de principio no les permitían entrar. ¿Es esto cierto? A los bomberos ese día no les permitieron entrar. Es decir, esto genera suspicacias de que pudieran estar preocupados por algo que ocurriera dentro. Sí, sí, sí. Pero no les permitieron entrar. Ahora, cuando a ustedes les dicen es un simulacro y que además ha sido efectivo, ¿no les incomoda, no les molesta esto? Sí, es molestoso porque ellos deben tener, es más, nosotros decimos que deben tener alarmas para alertar a la población, alarmas que la población sepa qué es lo que está pasando en el área. Hubo un mal manejo, evidentemente. Un mal manejo, sí. Bueno, vamos entonces a esperar los resultados de estas acciones. Y ahora nosotros en la Junta Comunal de Ancón tenemos una reunión el sábado 21 de octubre a las 10 de la mañana para hablar sobre el tema y que vayan las autoridades. Bueno, ahí está entonces. Señores, están verificando las acciones legales a tomar los residentes de Ancón. Es preocupante este tema, un gas tóxico que puso en peligro la salud de muchos residentes y que no se sabe además qué otros efectos puede tener para con niños, para con ancianos, para con mujeres e incluso pueden haber hasta mujeres embarazadas allí sin duda. Gracias por estar con nosotros. Gracias.